Esto es una placa de toda la vida, de 1907-1910 que se usan. Es un tornillo con un incordiante que pasa por una placa y agarra el hueso y aprieta. Raba con el hueso, como este, placa cuando el hueso abre una puerta. Esto tiene, puede fallar el ángulo con todo el lado del tornillo, pero aprieta raba con el hueso. Esto es tecnología antigua. Desde hace 12 años más o menos, se hizo una tecnología en la cual el tornillo, tiene rosca en la cabeza del tornillo. El hueso común es piso, la cabeza. El tornillo tiene rosca en la cabeza. La rosca en la cabeza, cuando vos aprietas el tornillo, se enroja en la placa. Y al enrojarse en la placa, queda agarrado, queda como soldado en la placa. Se llama tornillo bloqueado. El tornillo bloqueado, bloqueado, es una tecnología de 14 años que ha sido revolucionaria. Ha sido excelente. Tiene un montón de ventajas. Tiene una contra. El hueso va a donde lo lleva la rosca. No se puede obligar para ningún lado, porque como cualquier tuerca, tiene una posición en la cabeza del tornillo y chao. Eso puede cambiar. Y eso es bastante complicado en siempre. Si nosotros nos planteamos la posibilidad de hacer algo que fuera diferente que esto, entonces empezamos una rosca. Esto fue un modelo hecho con un artesano muy bueno en un torno de madera, generando una cabeza de un tornillo, esta es la media cónica, que permita, permita, roscada en cualquier posición. Queda bloqueada, bloqueada en cualquier posición. Y vimos que bueno, que sí, que funcionaba. O sea, que se podía roscar en otra posición. Algo de ese modelo hicimos lo mismo, pero en metal. Otro que se puede, haciendo una cabeza con una rosca media colito esférica y una rosca especial en la placa, se puede lograr una rosca que bloquee en diferentes posiciones. Eso es un concepto bastante nuevo en mecánica. Hecho eso, se envía a Estados Unidos el archivo para imprimirlo en una tela 3D y tenemos un modelo, que es prácticamente lo que usamos hoy, que es un modelo de rosca esférica sobre una rosca hembra con pilares que acepta y da el bloqueo por la posición. Esa tecnología, del agujero y la cabeza, se amplía a diferentes tamaños de tornillos como de tornillos y tenemos hoy ya, usándose en pacientes, placas bloqueadas con ángulo variable que pueden bloquear en diferentes posiciones, o pueden bloquear, ahí la ve bien, o pueden bloquear en otra posición. O sea, tiene un radio de 15 grados para cada lado, que siempre bloquea. Y eso ya tenemos las dos ventajas. La ventaja del tornillo, que iba a todos lados pero no bloqueaba, y la de que bloqueaba, al mismo tiempo que el otro. Esto es la tecnología nueva. Y esta tecnología ya está incorporada a plaquita de la radio distal, por la que tenemos operado acá en Uruguay como 40 pacientes, que anda muy bien. Y ahora nos van a llegar, también para fémur, con ángulo variable, y lo que pronto tengo para todo lo que es el decreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!